Hoy empieza oficialmente el verano en el país y se confirma que será uno de los más calientes de los últimos años. Las elevadas temperaturas se mantendrán en gran parte del país, principalmente en el Chaco y la Chiquitania. En La Paz las temperaturas seguirán superando los 20 grados centígrados, aunque habrán más lluvias durante la Nochebuena y Navidad, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Bueno, sí vamos a estar con temperaturas agradables debido a que estamos precisamente en el periodo de verano, pero también coincide con el periodo de lluvias. Por tanto, vamos a tener nubosidad y esto hace que no suban tanto las temperaturas como los que hemos registrado en los meses de octubre y noviembre. Entonces tendremos más humedad. Sí, más humedad en gran parte del país. Europa padece una ola de calor sofocante sin precedentes registrada en todo el continente. En los últimos cinco meses, Londres verificó temperaturas de casi 38 grados centígrados. En París se registraron temperaturas similares y en la costa norte de España la temperatura se aproximó a los 42 grados centígrados, una de las más altas.